¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a De Gira de DeporteandoTV.com en el canal 104 de Claro TV, a nivel regional. Estamos en todo el Eje Cafetero y también en nuestras redes sociales. En estos días nos han acompañado diferentes invitados, futbolistas actuales y también esas glorias que han pasado por el fútbol del Eje Cafetero. Pero yo, ustedes son los de fútbol, yo le voy a ceder el turno a Ruth Belfranco, que le dé la bienvenida a nuestro invitado. Gracias. Y qué orgullo hacerlo, porque la última vez nos vimos en la Plaza de Toros de Manizales. Él, por supuesto, acompañado de su linda esposa, porque si algo tuvo Galván en su permanencia en Manizales tanto tiempo, fue el querer, el amar, las cosas que se hacen en Manizales. Querido Sergio, bienvenido. Nos alegra saludarlo. Hola, Ruth Belf, muchas gracias. Igualmente para ustedes un saludo muy especial y qué bueno poder estar en contacto, ¿cierto?, a través de estas herramientas tecnológicas para poder hablar de fútbol y de la vida, ¿no?, de lo que está pasando. Que nos cayó en buena hora, ¿no es así, Sergio? Sí, en buena hora podemos hacer uso de ella. Sí, sí, sin lugar a duda. Bueno, Matías, muy buenos días. O buenas tardes, ya. Buenas tardes, saludarlos a vos, Elena, a Roosevelt. Yo nunca he tenido la posibilidad de hablar con Sergio. Comentarle que soy paisano, si se habrá dado cuenta, seguro. Entonces, nada, saludarlo y es un placer tenerlo por acá. Gracias. Gracias igualmente. Un gusto conocerte y ojalá, ojalá que podamos seguir en contacto más adelante. Y, por supuesto, a Sergio, aprovecharlo como nuestro grande invitado al programa de hoy. Sergio, ¿cómo ha vivido estos días? Sobre todo una persona tan casera, tan juiciosa, usted con sus queridas hijas, con su esposa. ¿Cómo han sido estos días? Bien, digamos. Obviamente no son días normales, pero nosotros, o yo en este caso, comparto mucho, ¿no? En familia, gracias a Dios, una de las cosas que hoy puedo disfrutar es de tiempo para poder dedicárselo a ellos. Y bueno, acá estamos acatando las recomendaciones, ¿cierto? Y... 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 Bueno, se nos está interfiriendo un poco el tema del sonido. Roosevelt, hagamos como de pronto un bosquejo de lo que es galvan-reggio para para los hincas de la SECALP. Lo primero que tiene Galván en Manizales es el rótulo de Dilo, porque el goleador histórico del fútbol colombiano, un hombre que, no porque esté él allí, pero Galván fue un profesional integral, un ejemplo para muchas generaciones, porque en ese tiempo cuando Galván estaba, también las fuerzas básicas del equipo de Once Caldas eran manejadas muy bien. Y la verdad que el momento cumbre de Galván definitivamente fue cuando él obtuvo el título del fútbol colombiano dirigido por el campeón de la vida, el pro de Montoya, dejando en ellos, en la gente, en la afición del equipo de Once Caldas, una huella indeleble de serie. Además, además, ¿qué es Sergio Matías que dice que nunca ha tenido la posibilidad de hablar con Galván? Galván, dígamoslo desde su manera de hablar, se le ve lo tranquilo, lo… Rúzbel, estábamos hablando de Galván, si nos estás escuchando, porque el sonido está un poquito con dificultades, entonces estamos hablando de Galván, que de su forma de hablar, pues, contrario a lo que podíamos ver en la cancha. Sí, la verdad que ese ser humano que es Sergio Galván definitivamente, con la afición del Once Caldas, hubo una comunión, y él lo percibe, cuando viene a Marisales en épocas distintas, él siente el cariño, el afecto, mire que son generaciones inclusive que no vieron lo de Galván, pero le cuentan después sus memorables hazañas como delantero, como goleador. Y un hombre que, donde va, siempre habla de que su pasaje más glorioso, más importante, su equipo del corazón en Colombia, sin lugar a dudas, es el Once Caldas, vistiendo inclusive en su momento las camisetas como la de la América de Atlético Nacional. ¿Sabes qué? Yo recuerdo mucho, Sergio y Roosevelt, y también Matías, la forma, o sea, si algo se me ha quedado en mis recuerdos, o que me hablen de Galván, es la manera como él celebraba sus goles. Sí, es que, él se inventó una forma muy particular, él cuando llegó al equipo de Once Caldas traído por otro argentino como Matías Galazo, y como Sergio, otra excepcional persona como Luis Alfonso Petito Núñez, la verdad que siempre fue, él tuvo una particularidad que fue la misma persona siempre, desde que llegó al equipo de Once Caldas, desde el día que debutó, hasta el día que disputó en plena Copa Libertadores de América del año 2004, porque él se fue en plena Copa Libertadores de América del año 2004, al año, inclusive en Copa Libertadores de América de ese año 2004, el equipo de Once Caldas lo vendió, se sacrificó de un tremendo goleador por percibir unos ingresos, pero con eso y todo, con que Galván no dio la vuelta olímpica en Copa Libertadores, la gente lo sigue, lo siguió y lo seguirá recordando. Sergio, cuéntenos sobre sus celebraciones. Sí, bueno, no eran, digamos, no tenían mucha coreografía, yo, la verdad, yo los, mis goles los disfrutaba y los gritaba con, de lo más profundo de mi alma. Es que era eso, lo que se le imprimía, el sentimiento que se le veía, de pronto no eran coreográficos como los donadores, pero se le veían. A veces hasta, yo veía que tocaba como el césped y se paraba, se veía esa emoción. Sí, 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 la verdad que gritaba cada uno de los goles como si fuera el primero, tuve la fortuna, ¿no?, de en varios partidos poder marcar varios goles en un mismo juego, y gritaba el primero como lo gritaba el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, me parece que es ese sentimiento, ¿no?, esa emoción grandísima, la máxima emoción que tiene el fútbol, ¿no?, que es el gol. Bueno, Bastías, ¿alguna pregunta para Sergio? Sí, varias, pero bueno, la primera es, él hoy está como en otro rol, como, por lo menos él dice, ¿no?, como disfrutando de su familia. Pero imagínate, Galván, si vos fueras jugador y te pasa esto, y te mandan a tu casa, y nada, cuando uno tiene esa adrenalina, ese estuario, y de repente te dicen, te toca aislamiento, ¿cómo pensás que está hoy el jugador? Sí, yo creo que es un tema, digamos, especial, ¿no?, por el momento excepcional que está viviendo el mundo, y el mundo del fútbol especialmente, ¿no? Creo que manejar esa parte psicológica, emocional, porque el futbolista, si bien es cierto, va y entrena y trabaja, pero se nutre mucho de ese contacto diario con sus compañeros, con el cuerpo técnico, con el periodismo, con los hinchas, ¿no? Y eso es lo que realmente creo que es lo más difícil, quizás, de manejar, ¿no? Si bien es cierto, uno está con su familia en su casa, pero esa interacción diaria creo que es extraña y no es fácil, pero bueno, creo que todo estamos poniendo de cada uno para poder salir lo más rápido posible de este momento. Es que el fútbol es un mundo, el fútbol no es solo lo que se vive en la cancha, el fútbol son los periodistas, las transmisiones, las conversaciones, los análisis, y no solo los jugadores. Para los jugadores el vestuario. No hablemos solo del tema económico, sino también el tema emocional, no solo los jugadores lo están viviendo. Claro, y es que Sergio lo vivió en su momento porque él llegó aquí a amanecerle solterito, sin compromiso, y la verdad que muchos niños lo frecuentaban porque el hombre la pinta la mantiene. Y Sergio, y vos decías algo muy particular porque es que hoy día los ajalas tienen tres extranjeros. Gerardo Ortiz vive solo en su apartamento, Roberto de Lar vive con su esposa y con sus niñas. ¿Es distinto la situación o no, Sergio? Estar con la familia aislado, confinado, como en estos momentos, a lo que vive, por ejemplo, Gerardo Ortiz, que hace poco mandó para Paraguay sus hijos. Sí, sin logra duda. Yo creo que es fundamental para cualquier persona poder estar al lado de sus seres queridos, y más para un extranjero, en este caso como Ortiz, no poder contar con la compañía de ellos. Pero bueno, son momentos, como digo, son situaciones que ojalá pasen lo más rápido posible, porque esa contención que te da tu familia, tu esposa, tus hijos o un ser querido, la verdad que es fundamental para el día a día en la vida de cualquier ser humano. Así es, Sergio. Muchachos, los invito a que vamos a la primera pausa y ya regresamos para seguir hablando con Sergio Galván Rey, el goleador histórico del Once Cantas. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Marci Pollo. Marci Pollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marci Pollo, en el Parque Lago, Carrera Octava, Calle 25, Esquila, domicilio 325-0213 y 333-4970. Marci Pollo. Como medida del Gobierno de la Ciudad, frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de abril. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gob.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Marizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Marizales, el Hotel de los Campeones. Como medida del Gobierno de la Ciudad, frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de abril. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gob.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Ciencias value.pereira.gob.co Ciencias value.pereira.gob.co Díaู้ las ciencias val Idicomas.pereira.gob.co Gracias por ver el video. Inca Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con Inca Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Regresamos en De Gira. Nos acompaña Sergio Galván Rey y también Rúzber Franco y Matías Galazzo. Sigamos entonces con nuestro invitado. No me rotule a Sergio como el goleador histórico del once de cala, sino fútbol colombiano. Fútbol colombiano. Más de 200. Yo le quiero preguntar. Yo le quiero preguntarme. Porque ese listón está muy alto. Sí, Matías, dime. Sergio, ¿por qué Once Caldas o por qué Manizales fue tu lugar en el mundo? Si te tendrías que dar algunos argumentos o características de por qué. Bueno, primero porque cuando llegué a Colombia fue Manizales, la ciudad que me recibió. Y después con el paso del tiempo, de los años, la verdad que me fui encariñando con la ciudad, con su gente. Especialmente con su gente. Y sinceramente siempre estuve muy a gusto. Nunca, mira que ahora, obviamente son otros tiempos, son otras épocas. Pero yo jamás forcé, ni siquiera en mi mejor momento, forcé por irme del once de cala. Que por un tema económico o por un tema, no sé, de que quiero vivir en otra ciudad, quiero vivir en otro país. Quiero, no, era tanto que estaba a gusto en la ciudad y con su gente que nunca presioné. Y el día que me fui del once de cala fue porque tanto directivos, cuerpo técnico y yo, ¿cierto? Estuvimos de acuerdo para poder dar, para yo poder salir. Pero jamás, jamás. Hoy uno ve que un chico joven, un futbolista que se destaque una temporada, un media temporada, ya rápidamente a través de su empresario busca llevarlo, sacarlo. Pero me quedé, para contestar tu pregunta, me quedé por su gente y por cómo yo me sentía en Manizales. Bueno, Sergio, nosotros vemos a Matías aquí diario con su mate y con sus costumbres, digámoslo, desde casa en Argentina. ¿Usted también la sigue? La verdad que no. Yo ya llevo casi 25 años acá en Colombia. Siempre que estuve, o la mayor parte del tiempo que he estado en Colombia, siempre o casi siempre he estado con colombianos. Siempre me he compartido o he interactuado más con gente de Colombia que con argentinos. Como decía Roosevelt, yo llegué joven, soltero, nunca tuve ni una novia o una esposa argentina o que mis familiares vivieran conmigo en Colombia. Entonces siempre estuve rodeado de colombianos y un poco fui perdiendo esas costumbres. Pero aclaro que cuando tengo la oportunidad de reunirme con argentinos, obviamente aparece el mate en toda ocasión de reuniones o de poder estar en algo social. Te apoderarás de las costumbres. Sí, sí. Ahí vuelve. Así es. Y si tuvieras que decir, ¿qué es lo que más extrañás? ¿Qué más extraño? La verdad, extrañaba a mis viejos. Eso era hasta hace poco que, bueno, mi mamá falleció hace dos años y mi papá ya un poco más. La verdad que, básicamente a ellos, ¿no? Porque ellos fueron también los que más compartieron conmigo en Colombia todo ese tiempo que, o esos primeros años que no eran fáciles, ¿no? Sí, es que aquí cuando vino Galván a la casa de Lucia Elena Cueso, que también se recuerda muy bien, y tanto el personaje que lo quiso, que lo arropó, Galván ha tenido una particularidad y es que siempre ha sido él mismo con todo el mundo. Sergio, en este tema coyuntural de la cuarentena, ¿cómo ve el tema laboral con los jugadores? Porque hablamos hace un instante de que no hay consenso en la FIFA, no hay una directriz, sino como que es decisión de un equipo al que maneja ese tema contractual. Ha dicho Roberto Velar, esto no es algo autocrático o una decisión que sea tomada con autoritarismo, sino todo consensuado. ¿Qué lectura le den referente a lo que puede Sergio Galván en el mando del contrato de sus colegas? Sí, a ver, yo creo que cada equipo tiene su vivencia particular, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que tanto los dirigentes como cuerpo técnico y cuerpo de jugadores, ¿cierto? Tienen que hablar, poder llegar a un acuerdo que facilite la posibilidad de los cumplimientos en todo sentido, económicos. Sobre todo ser muy conscientes, tanto los directivos como los jugadores. Y a mí no me ha disgustado la propuesta quizás de algunos clubes, en su momento como la que planteó Millonario, como la que creo que ayer también lo hizo el Deportivo Independiente Medellín, ¿no? De poder darse un plazo, un tiempo para aquellos jugadores que más perciban salarialmente hablando. Y bueno, y poder cumplir con las personas que ganan menos y con las partes, digamos, tema administrativo. Todas las personas que están alrededor del fútbol, ¿no? Entonces me parece que es un esfuerzo que lo pueden hacer. Vuelvo, digo, mira, yo te voy a contar una infidencia. A mí me tocó en el Once Calda, en varias oportunidades, el presidente en algún momento me pedía el favor que si lo podía esperar, ¿cierto? En mis pagos. Y yo lo hacía. Lo hacía porque era una manera de poder ayudarle al equipo. Y yo pasaba, por decirte, seis meses sin cobrar. Y, pero, ¿qué te quiero decir? Entendiendo que no le estaba ayudando directamente al presidente, sino al club. Pero bueno, estas son infidencias que quizás mucha gente no conoce, no sabe. O no las entiende, por supuesto. No tiene por qué saberlo. Goleador, si te hacen lo que le hicieron a los jugadores de Santa Fe, que primero te lo ponen en la opinión pública, en las redes sociales, y después hablan con ustedes, ¿eso es un poquito de bronca o no? Sí, sí, sí. Sí, me parece que sí, porque yo la pongo al revés. ¿Qué tal que un jugador esté hablando con otro equipo y el club donde tú estás jugando no se entera, no sabe? Creo que se le va a molestar. Bueno, algo similar puede pasar en estas situaciones. Me parece que todos tenemos que ser conscientes y responsables del momento que estamos viviendo y saber que cada uno desde la posición que ocupa puede aportar para poder sobrellevar de la mejor manera toda esta situación. Y es que así lo están haciendo las diferentes empresas para sostener la economía del país. Y el fútbol es otra empresa, que digamos es una empresa privada, aunque no lo entiendo porque ahora la de mayor envió una carta al Estado, porque siempre han dicho que ellos son independientes. Pero vamos a una pausa y regresamos porque quiero hablar del rol que realiza hoy en día Sergio Galván Rey en los medios de comunicación. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de abril. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. A Inca Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Marizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Marizales, el Hotel de los Campeones. Como medida del gobierno de la ciudad, frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de abril. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo, en el Parque Lago, Carrera Octava, calle 25, Esquila, Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Marcipollo, en el Parque Lago, Carrera Octava, calle 25, Esquila, 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 calle Gracias por ver el video. Regresamos en De Gira y quiero iniciar con esta pregunta y se la voy a hacer a Roosevelt Franco. Roosevelt, ¿cómo era Sergio con los medios de comunicación? ¿Cómo era, digamos, su actitud? No su disposición porque ya sabemos la calidad del ser humano, pero quiero saber cómo la actitud de Sergio en los medios de comunicación. ¿Ruzbel? Sí. ¿Con la lectura, con manejar algún concepto intelectual o tú la posibilidad de estudiar otros aspectos en el tema de comunicación para llegar a un set y perderle el miedo? Sí, Roosevelt. Yo creo que todo es un proceso. De mis vivencias como futbolista profesional, estar en un medio de mucha exposición, donde tuve la posibilidad de convivir diariamente con el periodismo radial, televisivo, gráfico. Entonces, de una u otra manera, eso me fue enseñando o fui aprendiendo ese comportamiento con los diferentes aspectos que tienen que ver o que tiene el fútbol a su alrededor. Después, obviamente, cuando me hablaron de la posibilidad de poder hacer parte de este canal deportivo, la verdad que me llamó la atención, pero también entendía que para poder mantenerme, de buena manera tenía que informarme que tenía que estar más atento a ciertos análisis o a ciertas cuestiones, pero sin perder la esencia de futbolista. Yo no me considero ni quiero creerme periodista porque yo soy futbolista profesional, pero tengo la posibilidad de compartir con profesionales de la comunicación y me parece que es un lindo complemento para la gente, para poder tener sus puntos de vista del profesional del deporte y del profesional de la comunicación. Y la verdad que todos los días aprendo algo de mis compañeros y de todos ustedes que de una u otra manera tuve la posibilidad de compartir. Y es que se nota Rubel y Matías, ya le doy paso a Matías para que nos dé su punto de vista de esto, porque yo veo a Sergio y lo veo, no lo veo como un futbolista, no lo veo como un periodista. Porque muchos futbolistas que ya están retirados de su actividad, pero uno en sus comentarios los ve como muy de lado del futbolista, que no se le puede criticar mucho, que no es válido, que porque usted no jugó entonces lo diga, que porque usted no lo ha vivido. Yo lo veo muy centrado y muy realista en lo que realmente pasa. Matías. Sí, a mí no me gusta opinar sobre lo que hace, en este caso, otra gente, no solo por Sergio. Acá él es un ex futbolista que está cumpliendo una función en los medios de comunicación y me parece bien. Me gusta cuando un futbolista o ex futbolista sigue diciendo, por más de que participe en otros lugares, yo soy futbolista y que tengan esa esencia, entonces creo que eso enriquece en esos sets que se llaman deportivos y de cosas, que el futbolista siga siendo futbolista. En algún sentido yo entiendo la defensa del gremio, ellos entienden algunas cosas que nosotros como periodistas no las tuvimos, pero no me parece que uno sepa más que otro o que uno tenga palabras más autorizadas que otro. Esas cosas a mí no me gustan, pero es una opinión personal. Yo digo que la visión de un periodista siempre es muy crítica, y nosotros, crítica en el buen sentido, es analítica también, y no necesariamente tenemos que nosotros saber de algo para saber indagar. Pero eso es porque yo amo la profesión nuestra y la defiendo a muerte. Entonces me parece, nada, me parece, hoy los futbolistas, mucha gente ha encontrado también en los medios de comunicación una continuidad también a su carrera, y a mí me parece bueno que estén. Pero si me preguntas, sí, es agradable decir que un futbolista se siga representando como futbolista. Me parece, es eso, ¿no? Eso es como mi concepto sobre eso. Sí, pero sin tomar la posición del futbolista ni del periodista, muy analítico. Claro. Yo, no, no, quería agregar, yo cuando digo mi esencia como futbolista, no quiero decir que todo lo que hagan los futbolistas está bien, ¿eh? Guarda. Que quiero decir que mis pensamientos, que mis, ¿cierto? Que mis puntos de vista, que mis argumentos parten de mi esencia, de lo que yo viví como jugador, ¿no? Porque yo también estuve, digamos, estuve al frente de ustedes, digámoslo así. Estuve del otro lado con los periodistas, ¿sí? Ahora estoy dentro de los medios, pero yo no me olvido de dónde vengo. A eso es a lo que me refiero. Sergio, perdón, una preguntita. O sea, nosotros siempre, por lo menos yo, estuve de un solo lado. Yo no sabía ser futbolista profesional ni nada. Vos estuviste de los dos. No, no, guarda. Se nos está acabando el tiempo, chicos. Te podía sorprender. No, cortita es, quizás hoy entendés algunas cosas que en el pasado del periodista no podías comprender o no gustaban o algo por el estilo. Claro, si ya está en esa piel, ya, ¿quién puede entenderlo? Sí, digamos, ahora comprendo quizás mejor la labor del periodista. La dinámica, claro. La dinámica, ¿cierto? ¿Por qué te preguntan tal cosa? ¿O por qué te la preguntan de tal manera? Sí. Entiendo un poco su profesión, su oficio, no sé. Entonces, me parece que cuando vos entendés todo eso, yo creo que cuando lo haces con respeto, todo es válido. Todo es válido cuando es con respeto, ¿no? Yo jamás quise, ni en mi vida futbolística, ni en mi vida personal, y menos ahora en la vida en la que estoy laboralmente, que en los medios de comunicación, es llamar la atención. Jamás me gustó. Yo prefiero mil veces respetar y que la gente me respete que poder llamar la atención con algo que diga o que haga ruido. Entonces, es parte de mi esencia, ¿no? Sergio, ya se nos acabó el tiempo. Estamos aquí con unos minuticos de más, agradeciéndole por estos minutos, por atendernos, por escucharnos. Quiero que defina a Manizales en una palabra. Se le dice Manizales y ¿cuál sería su respuesta? Mi vida. Manizales es mi vida. Gracias a... ¡Machoria Rubel! Gracias a... Gracias a Manizales pude, es cierto, desarrollarme como futbolista profesional. Gracias a Manizales conocí a mi esposa y en Manizales nació mi hija, ¿no? Entonces, es mi vida. Chicos, a ustedes muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Que sigamos todos los colombianos cuidándonos de este tema. Gracias a ustedes por esperarme. No, con todo el gusto. Siempre lo esperamos, querido Sergio. Gran persona. Gracias, Rubel. Un abrazo. Un abrazo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos de nuevo mañana con más invitados aquí en The Gira. Feliz día para todos. ¡Chau! 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 ¡Chau!